Soy Sancho Luis Noguera Serrano, presidente de la European Booker Society y me encuentro aquí, en el Fonbú Bacó de Valencia y como en otras ocasiones en los pasados días me encuentro una vez más difundiendo lo que son las formas más tradicionales, más antiguas de nuestro linaje, que se enmarcan dentro de lo que sería el concepto de Uchiu Shisen es decir, las formas combativas del propio pueblo Shisen como pueblo indígena, como pueblo tribal lejos de lo que sería la tradición propiamente japonesa entonces, antes de que esto se viera influenciado por lo que son las formas japonesas ellos tenían sus propias metodologías de combate que aquí es lo que estamos mostrando en primicia para todos ustedes que nos están siguiendo y que nos están comentando a lo largo de las vías de comunicación redes sociales, email, mensajes todo el interés que está despertando estas formas específicas de combate hoy, aquí vamos a presentar tres formas nuevas de estudio, tres formas nuevas de aplicación dentro de los conceptos de Uchiu Shisen las siguientes que vamos a tratar son las siguientes Kam Zanzue Kam proviene de la palabra maki que significa el verbo de enrollar girar alrededor dejar algo que esté bien enrollado Zan, que viene de Zan que es del gusano de seda es un gusano de seda y Zue, colección como hemos visto en otras ocasiones colección de ilustraciones, de imágenes, etc. entonces sería una colección del gusano del gusano de seda que se enrolla o enrollado entonces en esta forma lo que vamos a aplicar es el enrollamiento o bien de una cuerda que llamaremos de 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 pero alrededor del cuerpo llamadas estas formas de tai o las primeras que vamos a estudiar que son las que se llaman fuku porque vamos a utilizar la propia vestimenta del la propia vestimenta del enemigo para realizarlas entonces sin más dilación voy a ir explicando porque creo que la mejor forma de ilustrar este tipo de formas va a ser en compañía entonces voy a pedir como en otras ocasiones a dojo Oscar Monsalve que me ayude para poder mostrarles a todos ustedes este este tipo de formas así que por favor estas más tres más aquí en estas formas vamos a le pido por favor que se extienda la sacama que ya la tiene porque la vamos a necesitar generalmente se realizaban cuando se llevaban ropajes típicamente de de fiesta y se podía enrollar los sobedes el japí se podían es decir los sodelargos el jatama largo ¿por qué? porque es lo que vamos a utilizar para generar las presiones los enrollamientos que van a aprisionar los miembros del cuerpo en esta ocasión le voy a pedir por favor a Oscar San que se pase a mi derecha porque por motivos de explicación va a poder verse mejor de cara se va a colocar en posición y voy a atacar Mako entonces desde aquí desde esta posición me ataca Mako yo entro dentro de él muy cerca muy próximo de él entrando con mi hombro mi mano izquierda mi mano izquierda va a levantar y va a pasar hacia la derecha para aprisionar su cosi su cadera en un primer momento para que mi izquierda vaya y coja de la misma forma el hakama aquí tenemos aquí tenemos esta presión y desde este momento vamos a derivar prácticamente cualquier forma sería válida voy a pasar a realizar un cagiotoxi en el cagiotoxi tengo la presión aquí para que no venga y voy a colocarlo boca abajo en cubito crono con ambas con ambas camales con ambos camales de la hakama realizamos lo hago lentamente solo por motivos didácticos pero debería ser bastante rápido se realiza uno y dos cerrando de acuerdo esto y haciendo que las piernas queden bloqueadas podría utilizar ahora en el próximo momento cualquier tipo de nahuatl yo he optado y por eso comprenderán ahora que porte un cosinaba una cuerda enrollada alrededor de mi cadera entonces desde aquí soltamos pasamos por el interior para ahora disponer de esta forma tenemos un lazo que ahora una de las manos viene al interior del lazo podemos ya ir pensando un poco colocaré completamente boca abajo para que no se eleve aunque ya está suficientemente presionado lo que serían los camales sobre todo si es por una escama más apropiada para este tipo de técnica y el otro y ahora sorprendentemente cuando vamos a tensar veremos que se va a cerrar completamente sobre las muñecas generando un efecto de bastante presión esto va a hacer que tengamos pues bastante presión sobre esta zona ahora tenemos que aprisionar para acabar lo que van a hacer las piernas entonces desde aquí lo que vamos a hacer es una técnica de enrollamiento para disponer de esta de esta forma lo llevamos hasta aquí capturamos la primera de ellas pasamos la segunda para que esta forma tenga y ahora desde aquí tensando cerramos en el interior esto con este nuevo paso aunque es un correderizo está suficientemente preso ¿por qué? porque ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente vamos a coger un elemento un tanto un perdón quería decir un tambor un elemento generalmente se suele hacer con un yogo porque se colgaba de los árboles o se apresaba de los árboles pero lo hago con un tambor en este momento simplemente por un motivo didáctico que va a ser más fácil realizar la presión doble en este punto ahora desde aquí tenemos esto y se iría enrollando y tendríamos este control completo hemos adaptado primero la cama luego la muñeca luego los pies y finalmente el tambor en rollas para cerrar la presión que aquí tenemos suelto para liberar al compañero de que no sufra ningún tipo de molestia o incomodidad excesiva libero libero las manos y finalmente libero la jacama para completar este estudio como hemos dicho de Kan San en el modelo Fuku utilizando lo que serían los propios ropajes ahora bien ahora vamos a pasar a la segunda parte de este estudio de Kan San Sué el empleo del cuerpo en sí mismo y lo realizaremos con un nawa con una cuerda entonces es un he de decir que es un nawa que no necesariamente tiene que estar preparado le voy a pedir de la misma forma ahora que me ataque por ejemplo vamos a ver un ataque de 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 Makuchi por ejemplo podría ser cualquier forma para desarrollarlo lo primero cuando él me ataca tenemos evidentemente que pasar fuera y golpear vemos que llevamos la nawa en una mano pasa al otro extremo de acuerdo desde aquí tenemos que tener mucho cuidado con la cabeza para desde aquí enrollar cruzando lo voy a hacer por el otro lado para que se pueda ver de cara la cámara de acuerdo de acuerdo y ahora lo hago bien de resbo y teniendo este control paso a este lado para cruzar tenemos este cruce sujetando lo que va a ser el do de acuerdo lo que va a ser el do aunque aquí la estética no es fundamental es importante que lo hagamos de una forma elegante desde aquí podemos controlar para tensar y ahora desde aquí vamos hasta abajo lo entramos por el interior de las plantas y ya desde aquí tiramos era muy habitual desde esta posición tirar aquí incluso llevar hacia detrás de acuerdo ahora desde aquí que tenemos este control generalmente lo que se hace es pasar por el interior teniendo este apresionamiento como vemos un apresionamiento bastante fuerte esta de aquí puede pasar por donde mismamente la he mostrado o podría pasar por aquí que sería lo más correcto de acuerdo para que la presión fuera correcta sobre la zona de la rodilla hasta este punto muy bien llegados hasta aquí generalmente me ayudaría un compañero pero uno mismo puede ajustarse de la siguiente forma haciendo este control pasando al lateral y desde aquí realiza este movimiento de cierre se ayuda con la otra mano coge la mano y desde aquí tensa y cierra cerrando próximo a lo que va a ser la rodilla cierra y pasa hasta este punto podemos controlar hacemos en la otra mano exactamente el mismo tipo de forma cogemos la mano estiramos tensamos tenemos el segundo punto ahora desde aquí podemos aprisionar aunque se aprisionaría con otro tipo de nudo voy a hacer una lazada con el siguiente objeto de que luego sea muy rápido por motivo didáctico el deshacer este nudo si no en la tensión vamos a tener un problema entonces no tensaré de esta y si tensaré de esta otra que ha quedado más corta de acuerdo aquí esto se tensaría y aprisionaríamos tendríamos controlados el cuerpo que es el punto de raíz de este nudo tendríamos aprisionados lo que serían las muñecas y en medio las rodillas que sería el punto de junción para deshacer como he dicho en este caso muy fácil tirar simplemente ahora aquí y ahora ir procediendo a la inversa deshaciendo el nudo desde el final hay que tener muchísimo cuidado porque algunos de estos nudos son nudos que con presión se tensan más lo cual significaría que al presionar y tensar más podríamos estar estrangulando o haciendo un shimeru sobre las articulaciones y tendríamos que tener muchísimo cuidado de que la articulación no sufra años sobre todo en este caso con el compañero por favor Oscar Sánchez también está así este sería el Kan San Sué ¿de acuerdo? que sería como hemos dicho las formas específicas del gusano del gusano de seda que enrolla en sus dos formas en un primer momento utilizando el Fuku que serían propiamente las propiamente los Ode las mangas los camales del Hakamá etcétera y por otro lado utilizando una cuerda para aprisionar el cuerpo con su mismo cuerpo y con esto tendríamos y finalizaríamos el Kan San Sué ahora voy a pasar al siguiente estudio muy bien el segundo estudio de lo que vamos a trabajar hoy se llama de Tomura Tue Tomura eran los portales de las puertas de las mismas aldeas en las cuales ellos aprisionaban entonces aunque eran estudios después que se trataban o trabajaban de forma posterior a través de otros formatos Tomura Tue sería la colección de cómo aprisionar de qué forma sabía de colocar al oponente para que habría un control muy restrictivo un control que no se pudiera liberar de ninguna forma y bastante inteligente eran podríamos decir las formas específicas dicen de aprisionamiento esto es inequívocamente propio de los indígenas de nuestra tradición entonces como tal vamos a verlo como tal no quiero que lo veamos como una secuencia combativa en sí mismo sino como el estudio definitivo el estudio de cómo finalizar ante diferentes situaciones de combate es por tanto que el oponente va a partir tumbado no va a haber ningún tipo de secuencia de ataque podríamos realizarlo con motivo explicativo lo que sería una secuencia combativa pero no es nuestro interés para llevar la atención de forma por motivos didácticos como digo en otras ocasiones para llevar la atención al punto concreto entonces por favor Oscar San me va a servir le voy a decir por favor que se coloque en Aomu Ki es decir se coloque de cúbito supino ¿de acuerdo? tumbado y desde aquí vamos a proceder evidentemente aunque estemos trabajando un estudio finalista quiere decir un estudio en el cual no hay secuencias de combate las presiones y el trabajo los posicionamientos que vamos a ir adoptando deben ser correctos no podemos perdernos a la hora de realizarlo entonces por favor desde aquí lo primero que voy a realizar como veis controlo con mis rodillas sus muslos para que no para que no pueda moverlos desde aquí voy solo a liberar un poquito la presión aquí sería más fuerte y aquí realizando una presión en Cote Gineri presionamos mi rodilla presiona su codo cojo su otra mano podría estar cruzando pero de la misma forma cojo y aprisiono hasta aquí ahora mi rodilla ya puede venir hasta este punto libero solo un poco porque esto realmente es bastante doloroso ahora esta mano puedo coger del pie doblando para ahora venir hasta este punto que mi pierna controlo coloca la rodilla en esa zona y ahora ya mi presión puede estar colocada aquí ya existe una restricción un control ahora con la otra lo mismo imaginémonos que no quiere lo que sería normal desde aquí apoyo la rodilla peso y ahora ya tengo el control ¿vale? podemos llegar hasta este punto donde aquí realizaríamos el control ¿vale? con este control voy a sujetar un yob ¿de acuerdo? podría ser un bambú que sería lo más habitual y esto se realiza pasando cerca de él presiono sobre su clavícula extraigo la punta del yob en el otro lugar en el otro punto y ahora desde aquí llevando y colocando próximo al suelo tenso contra mí haciendo podríamos decir una presión doble de acuerdo de cizalla entre lo que va a ser el yo y mi rodilla y este sería el punto de control esto sería una de las formas estudiadas en en aumuki en el cubito supino a lo que se refiere el tomurazo como es un estudio que requiere de tiempo para ser explicado existen muchas formas cubito supino cubito prono etc no voy a insistir más en esta cuestión y vamos a pasar al tercer apartado el apartado final del estudio que nos corresponde de acuerdo entonces tomurazoe consistiría en el estudio de aprisionamiento específico por parte de los diseños ahora pasamos al siguiente que se llama de eigenzoe cuando hablamos de ei significa parar detener y cuando hablamos del gen hablamos de catalán perdón cuando he dicho ei no me refería a parar detener sino me refería a defender y gen viene de tsurugi que significa hoja o lámina entonces sería la colección de la defensa contra láminas algunos maestros hablan de ei to sue cuando hablamos de ei to sue hablamos de la defensa contra propia katana pero veremos que no necesariamente tiene que ser una katana sino que podremos hablar en concreto de forma solo contra filos como vamos a ver podría ser tanto u otro tipo de ataques relativos a esto ei en su se emplea generalmente cuando existe una melee un combate cuerpo a cuerpo cuando el enemigo nos ataca y podemos entrar en una situación de forcejeo en el cual me intentas tocar yo intento parar yo intento defender intento apresar aprender el ataque del enemigo el brazo con el cual me ataca y entonces en esa situación es donde se aplica ei en su vamos a ver como se aplica y que objetivo tiene el objetivo desarmar por favor aquí tengo que Oscar Sam me va en esta ocasión a atacar de cualquiera de las formas y desde aquí vamos a entrar en una situación típica de parada típica de forma sisem de parada en la cual por ejemplo venimos aquí en esta situación ahora aquí es normal lo más habitual el que retraiga o bien que trate de cortar o bien que mismamente retraiga el codo para irse hacia él e intentar volver a estocar es decir si yo aquí no soy capaz de apresar y aunque aprese vamos a entrar en una situación de forcejeo en la cual él desde aquí puede intentar estocar mi cuello clavar y entonces tendríamos como vemos un problema los sisem vieron esta situación como muy problemática y tenían que desarrollar formas que les permitiera ser efectivos en este tipo de situaciones vamos a ver qué es lo que realizamos entonces de nuevo por favor una forma aquí efectiva y cuando estamos en forcejeo pegado desde aquí de forma muy violenta una doble acción para volver ahora desde aquí podían pasar a atacar coger oreja golpear o realizar formas como ya hemos estudiado otras veces mismamente desestructurando y viendo cómo se impacta contra mi propia rodilla viendo cómo aquí golpeo y se golpea contra mi propio tobillo pasando desde aquí para romper aquí romper aquí pasar teniendo controles etcétera ¿de acuerdo? eso ya sería parte propiamente de los estudios de otro tipo porque aquí lo importante es la manera en la cual expulsamos hacemos que suelte libere el cuchillo la vaga que lleva empuñado vamos a ver otras formas con permiso de Oscar me va a atacar otra forma para que él estipule más adecuada vamos a ver me ataca superiormente salgo aquí al lateral golpeando y tenemos esta situación nos fijamos en el mine desde aquí doble acción una tracción hacia mí la otra expande tenemos la situación podemos coger los dedos golpear venir aquí y desde aquí golpear acceso aquí acceso aquí acceso aquí acceso mismo a la nuca con la rodilla el talón etc serían las formas en las cuales podríamos acceder entonces ei gen sue en aplicación contra tanto ahora le voy a pedir por favor que empuñe una catana y me ataque mismamente con ella ¿de acuerdo? vamos a ver qué tipo de ataques podemos realizar para ver cómo liberamos de la misma forma podemos venir aquí podemos golpear tenemos este control ¿de acuerdo? ahora desde aquí expandimos ¿vale? tenemos este control en el cual podemos romper aquí podemos buscar aquí otro tipo de rotura aquí atacar abajo atacar al tobillo cabeza volver aquí etc es decir la gama de acciones que podemos realizar una vez que hemos aplicado el el estudio específico de Igen Tue es decir la liberación es muy amplia nos da un abanico de posibilidades enorme entonces solo y a forma de recapitulación hoy hemos realizado tres estudios el primero de ellos Kamsan Tue el estudio del enrollamiento del gusano de cómo el gusano se enrolla que tenía que ver con el aprisionamiento del oso de en el kimono largo o de mismo el jacama ¿de acuerdo? sobre todo con jacama de tipo kamalancho después el aprisionamiento dentro de ese mismo Kamsan Tue del cuerpo que hemos utilizado unas cuerdas el segundo de los estudios Tomura Tue el aprisionamiento las formas en las cuales los Shizen veían cómo aprisionar todos los miembros del cuerpo es decir brazos piernas y de la misma forma evitar que el compañero o evitar que en este caso el enemigo sería pudiera escapar y finalmente la forma de desarmar la forma de liberar de quitar todas las armas que podía estar empuñando contra nosotros un ataque y que aunque es frustrado entramos en una situación de combate cuerpo a cuerpo de lucha de fuerzas y que no nos conviene sobre todo nosotros que estamos defendiendo para nada ese tipo de idea es por ello que hemos acabado nuestros tres estudios espero que se hayan sido de su agrado como siempre agradezco la atención el seguimiento que están realizando cada vez más personas en estos momentos más de 3.000 personas a través de nuestro canal de Youtube y pido por favor como siempre que estamos a disposición cualquiera de los representantes cualquiera de las personas que estamos de cara al público pues cualquier sugerencia cualquier comentario cualquier opinión siempre es bienvenida y animamos a que así sea realizado como siempre muchas gracias y tengan un excelente día un saludo un saludo un saludo